Hola a todos, bienvenidos a las noticias de mi canal. De hoy, vengo a ustedes con un video sobre Onda y Karam. Antes de pasar a mi video, si les gusta lo que estoy haciendo, no olviden suscribirse, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Gracias, muchas gracias y continuemos. En el mundo de los chismes de celebridades, incluso las conversaciones más privadas pueden llegar a la luz pública. Recientemente Onda Erzli, una figura querida en la industria del entretenimiento turca, se encontró en el centro de atención cuando se filtraron sus conversaciones privadas con un amigo. La impactante revelación expuso su afecto continuo por Karam Burson, su expareja, y provocó una oleada de especulaciones y curiosidad entre los fanáticos. Las últimas conversaciones arrojaron luz sobre los sentimientos persistentes de Onda Erzli por Karam Burson. Mientras que el contexto exacto y el contenido de estas conversaciones pueden variar, abrió una ventana al estado emocional de URB. Los fanáticos se sorprendieron por la muerte de su afecto y están ansiosos por comprender el estado actual de su relación con Burson. Las rupturas pueden dejar un impacto duradero en las personas y las conversaciones de Elite ofrecen un vistazo al viaje de curación de Onda Erzli y seguir adelante. Es natural que las emociones persistentes resurjan, especialmente cuando los ex socios continúan trabajando en la misma industria y mantienen un nivel de visibilidad pública. Muchas gracias por ver mi vídeo, nos vemos en el próximo vídeo, cuídense y adiós, hola a todos, bienvenidos, a las noticias de mi canal de hoy les vengo con un vídeo sobre Onda y parámetros. Antes de pasar a mi vídeo, si les gusta lo que estoy haciendo, no olviden suscribirse, dejar un comentario y presionar el botón me gusta, muchas gracias y continuemos en el mundo de los chismes de celebridades, incluso peda euch. pesconex. Buen ��